muy buenas a todos yo soy stevengamer y estamos aquí en un nuevo vídeo esta vez les vengo a traer una textura para minecraft y 0.13.0 y la textura que les vengo a traer ahora es la textura dandelion craft y esta textura es 16 x 16 así que a ustedes no creo que les dé lag eso significa que es un gran punto para ella debido a que no le pagan mucho lag pero a mí me está dando lag debido a que estoy grabando y como mi teléfono no es muy bueno voy a metandola y miren esta textura es increíble además las armas están texturizadas las armaduras no ni algo otras cositas pero casi todo está texturizado y miren la mena de todos los minerales miren qué genial se ven por aquí están todos los bloques los bloques de diamante hierro las alfombras los cultivos por aquí están los animalitos y mobs que todavía no tengo todos debido a que no he terminado mi mapa soy muy huevón y bien por aquí están todos los mobs algunos no están muy texturizados nomás están un poco más hd diría yo algo así y bien por aquí como pueden ver el creeper está muy divertido porque miren tiene como una corbata y hija y bien el link de descarga de esta textura la van a tener aquí abajo en la descripción y por dónde está la luna mierda voy a subir aquí voy a enseñar la luna y bien como ya les dije aquí abajo en la descripción van a tener el link de descarga igual van a tener mi twitter por si aún no me siguen siguenme ahí debido a que voy a estar activo y si quieren saber más cosas de mí por ahí voy a estar tuiteando y bien como siempre les digo si les gustó suscríbanse denle like compártanlo con sus amigos y nos vemos hasta la próxima adiós